...de dos meses donde el panorama de precipitaciones cambió muchísimo, de venir durante un tiempo con excesos de lluvias y de humedad en los suelos, a hoy un faltante importante que empieza a jugarle una mala pasada. Bueno, los cultivos de trigo y cebada, es decir, los de fina ya estaban definidos, hoy con una recolección muy avanzada, sin fuertes impactos en sus rendimientos, pero sí en este momento esta falta de lluvias empieza a afectar los cultivos de gruesa, los implantados, los ya implantados, por parte de su desarrollo, y está limitando la implantación de los cultivos de segunda, ya sea de maíz o de soja, que en algunas zonas del sudoeste bonaerense se desarrolla, ya nos vamos para el lado de Coronel Dorrego, Pringles, Suárez, Huaminí, zona donde estos cultivos se practican, bueno, hoy frenada su siembra por el faltante de humedad en el perfil. ¿Hay un tiempo estimativo, digo, para el cultivo de ese tipo de productos? Generalmente, los ingenieros agrónomos y asesores, el mismo productor, tiene hasta el 10 de enero como fecha límite, generalmente, para implantar estos cultivos, porque después hay una vinculación, a medida de esa traza fecha de siembra, hay una pérdida en el rendimiento potencial de los cultivos, es decir, que hoy la realidad es que tenemos perfiles donde la capa superficial del suelo está totalmente seca, y de no mediar una lluvia durante los próximos días, ya estamos en tiempo de descuento, ¿no?, para lograr una buena implantación. ¿La lluvia de cuánto, más o menos? Y necesitamos 20, 30, 40 milímetros para tratar de tener humedad superficial y que el productor pueda realizar su implantación, ¿no? Y después, bueno, continuar las lluvias, porque los cultivos recién están desarrollándose.